El primero es dediquémonos a mejorar nuestros sistemas de permisos. Los permisos comen mucho tiempo, que al final es dinero. El otro tema es diseñar contratos que son más flexibles, que son flexibles para acomodarse a distintos shocks externos a los contratos en que está establecido cómo se sale, por ejemplo, escenarios, riesgos de la naturaleza, como hoy día tenemos con el cambio climático. Estamos con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Chile, catedrático, un experto en muchos temas en el contexto del vigísimo encuentro del Congreso de Infraestructura. Felipe, un gusto que estés con nosotros. Y queríamos, aprovechando tu intervención en el Congreso, hablar del tema de infraestructura aprendiendo del modelo chileno que mencionaste en tu conferencia. Y quiero arrancar precisamente con ese tema y es cómo ha sido el desarrollo de infraestructura en Chile y quizás cuáles han sido esos aprendizajes y esos hitos importantes en el desarrollo de infraestructura en tu país. Bueno, mucho gusto, encantado de estar acá. Ha sido una experiencia muy interesante para mí participar y estar en este congreso, en el vigésimo congreso de infraestructura organizado por la Cámara de Infraestructura de Colombia. Y la verdad es que cuando se mira el modelo chileno, nosotros justo después del retorno a la democracia, que volvió el año 90, ¿no es cierto?, el primer gobierno luego del periodo de la dictadura, los 17 años de dictadura, fue el gobierno del presidente Patricio Elwin. En ese momento teníamos un problema serio de infraestructura en Chile y las estimaciones son que aproximadamente solo en infraestructura vial estamos perdiendo casi 2.000 millones de dólares por año en competitividad por efectos de tener una infraestructura deficiente en nuestro país. Y en ese momento decidimos abrazar esta idea de las concesiones privadas, los modelos de asociación público-privada, que ya los conocemos como, se creó una ley de concesiones de obras públicas, en que se aportó toda la experiencia y los recursos del sector privado para poder desarrollar obras de infraestructura que sin ellos no se habrían podido hacer. Acabamos de cumplir 30 años de concesiones de obras públicas. Esto partió la primera concesión en 1993 y estamos al 2023, han pasado 30 años. En estos 30 años hemos podido generar 28.000 millones de dólares de inversiones en infraestructura. Estos 28.000 millones de dólares son aproximadamente casi 1.000 millones de dólares anuales, que es como un 40% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, del presupuesto total de inversiones del Ministerio de Obras Públicas. O sea, hoy día los privados están contribuyendo en Chile a las obras públicas a través del sistema de concesiones en un 40% del total de inversiones, lo cual es un aporte muy significativo. Para graficarlo, esto no solamente va a significar un impulso al crecimiento económico, sino que libera recursos públicos que son siempre muy escasos y que pueden ser aplicados a obras sociales. Sacaba yo la cuenta que esto equivale a poco más de 100 hospitales de alta complejidad, más de 700.000 viviendas sociales. O sea, podríamos hacer muchas comparaciones, pero lo interesante es ver que esto ha permitido que otros proyectos que no se habrían podido realizar se han hecho. Entonces, no solamente aporta desde el punto de vista de la demanda, del crecimiento económico, sino de permitir que estos proyectos también se puedan realizar y que las obras secundarias, que tampoco se habrían hecho, caminos secundarios que no son concesionables, porque tienen poca demanda, pero permiten la conectividad de grupos y poblaciones que están más aisladas, de los grandes centros de consumo, de los grandes centros de producción, que puedan llegar con sus productos y tener una mayor conectividad. Yo creo que ese tipo de beneficios han sido muy importantes en el sistema de concesiones chilenos. Y lo que estamos pensando, hoy día tenemos el 75% de los recursos en infraestructura vial, urbana e interurbana, pero tenemos también hospitales, aeropuertos, cárceles. Entonces, incluso estamos hoy día hablando de, no solo hablando, sino que tenemos preparado las primeras licitaciones con plantas desalinizadoras, que se van a estar a través del sistema de concesión. Fantástico. Nosotros en Colombia tenemos y adoptamos un modelo inspirado también en la experiencia de Chile, similar de asociaciones público-privadas, que ha sido muy exitoso. Bueno, simplemente quería hacer un sumen, ahora que en Colombia estamos hablando de un esquema más multimodal, de ir diversificando un poco los proyectos de infraestructura, que hasta ahora han estado en buena parte concentrados en el tema de carreteras. ¿Cómo ha sido la experiencia en Chile de expandir, digamos, el modelo? Ahora mencionabas lo de las plantas y en tu presentación hablabas de los hospitales y demás. ¿Cómo ha sido un poco la infraestructura institucional para robustecer el modelo? ¿Cuáles son los aprendizajes? Y quizás nosotros que queremos seguir enfatizando, obviamente, el tema de carreteras, porque tenemos todavía un rezago muy importante, pero queremos tener una conversación también a nivel de otro tipo de infraestructura. ¿Cuál ha sido como esa expansión y ese aprendizaje? Yo creo que la experiencia ha sido muy positiva. Esto parte con carreteras. Eso es como podríamos decir el bread and matter de este tema. Uno parte con carreteras, obras urbanas. Hay una carretera urbana en Chile que se llama La Costanera Norte, que ha sido una solución importante de congestión que tiene la ciudad de Santiago. Carretera Concesionada fue un proyecto que se creó, no solamente proyectos originados en el sector público como idea, que después realizan los privados, sino que también hay un premio a que el privado pueda proponer un proyecto nuevo que solucione un problema. Y luego de ser aprobado y licitado, se lo lleve y va a tener un premio el que se le ocurra la idea, como corresponde. Entonces, partiendo del tema de infraestructura vial, carreteras urbanas e interurbanas, pasamos a hospitales, pasamos a aeropuertos. Hoy día los aeropuertos son fundamentalmente concesionados, pero también se ha aplicado en cárceles. Incluso hablábamos de la experiencia de las plantas desalinizadoras. O sea, esto es un modelo que tiene aplicación en muchos sectores distintos y que tiene esa versatilidad que le va dando esta posibilidad de adaptarse. Ahora, cuando se partió y se dijo, oye, vamos a visitar una cárcel, bueno, oye, no es que el manejo de la cárcel posteriormente pertenece a gendarmería, o sea, es algo que hacen. Pero todo lo que es construcción y algunos servicios de la cárcel están hechos por el sistema de concesiones, que ha permitido ampliarlo en distintas áreas y van a surgir otras. Hay, por ejemplo, grandes sitios de estacionamientos públicos que están hechos por concesiones. Yo creo que, y tú mencionabas, es interesante decir, todavía tenemos un déficit en la red carretera. Entonces vamos a dedicar, no a eso, sí, pero hay que abrirnos a otras partes. O sea, profundidad y extensión. Para poder llegar a otros sectores donde también hay necesidades importantes en la población. El hecho de ir a las plantas desaladoras. Hoy día hay una gran demanda para que los recursos hídricos que están más escasos, nosotros hemos enfrentado una sequía importante, estos recursos hídricos estén tan priorizados, por supuesto, para el consumo humano. Pero las empresas, las industrias también requieren de esos recursos. Y por tanto, de una buena manera, bueno, Chile tiene, tal como ustedes tienen, nosotros tenemos 4.200 kilómetros de costa en nuestro país. Y tenemos entonces una gran cantidad de recursos hídricos, pero de agua de mar. Entonces, transformar esa agua de mar en un agua que pueda ser de consumo humano, y de consumo industrial y de consumo agrícola. Es un desafío importante. Hay recursos importantes y significativos considerados en esto. Y es otra área donde también se puede hacer incluso uno de los grandes parques de entretenimiento de Chile. Un lugar como un centro, como este centro de convenciones en que estamos, también se ha financiado a través de un sistema de concesión. Perfecto. Y ya para finalizar, estamos en una coyuntura donde hay una incertidumbre importante sobre el nivel de tasas de interés en el largo plazo. Este año, por ejemplo, hemos visto los tesoros de Estados Unidos a 10 años, que son un bono de referencia para los mercados financieros, con una volatilidad importante, pero hacia niveles quizás más altos de lo que nos habíamos acostumbrado, digamos, en la coyuntura más reciente. La pregunta quizás aquí es, tú en la charla hablabas de los aprendizajes, de las concesiones, de qué se puede pensar distinto, qué se puede mejorar. De pronto hablar en este contexto retador de quizás costos de financiamiento más altos que van a apretar, entre otras, los presupuestos públicos y el endeudamiento del gobierno. Quizás cómo optimizar el modelo de concesión para hacerlo más potente y más robusto a este mundo donde podríamos enfrentar unos costos financieros más altos. Yo creo que hay diversas formas de entender porque al final del día, estas altas tasas, como mencionabas tú, el bono a 10 años de Estados Unidos llegó a topar 5.5% del rendimiento. Hoy día está cerca de 4.4. Ha caído 60 puntos más, pero todavía son tasas bastante altas. Hemos llegado a las mayores tasas, son las mayores tasas de cerca de 30 años, más o menos. Por lo tanto, en términos nominales. Pero ese es un dato. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que con ese dato, que el costo de financiamiento es más caro, yo voy a dar algunos tips. El primero es dediquémonos a mejorar nuestros sistemas de permiso. Los permisos comen mucho tiempo, que al final es dinero. Pero el tiempo es un costo de un proyecto. Nosotros hemos descubierto que algunos proyectos complejos en Chile toman 10 años y más en ver la luz, porque tienen que conseguir una cantidad enorme de permisos. Fácilmente un proyecto puede tener entre 50 y 70 permisos que conseguir en alrededor de 30 instituciones distintas. Entonces todo esto es una maraña que hemos desarrollado. Y estoy seguro que en todos los países existe esta maraña de permisos. Lo importante es que respetando la ley, la ley, los reglamentos, se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer mucho mejor. Disminuir los tiempos para los proyectos y eso le va a reducir el costo de capital a los proyectos. Y va a reducir la incertidumbre. Entonces las tasas de retorno que van a esperarse de un proyecto que, incierto, con 11 años, donde hay que ir a los, por ejemplo, a la voz y la opinión ciudadana, en algún momento del camino, es un riesgo muy alto, eso de escuchar la voz de la ciudadanía, la voz de las comunidades, tiene que hacerse, pero hay que hacerlo de forma temprana para poder, para disminuir esos riesgos asociados a los proyectos. Ese es un tema. El otro tema es diseñar contratos que son más flexibles. Que son flexibles para acomodarse a distintos shocks externos a los contratos en que está establecido cómo se sale, por ejemplo, escenarios, riesgos de la naturaleza, como hoy día tenemos con el cambio climático. Hoy día tenemos que estar pensando en que tenemos un escenario con mayores shocks de la naturaleza. Pueden ser estos aluviones, pueden ser inundaciones, pueden ser, en fin, terremotos, pueden ser otros. Y esto es un fenómeno que estamos enfrentando, causas de fuerza mayor que tienen que estar establecidas en los contratos, porque si no, el riesgo ha aumentado, el riesgo externo a los proyectos. Entonces, esta es una manera de paliar esas mayores tasas de interés. Contratos más flexibles, involucramiento temprano en la ciudadanía, a reducir los tiempos de los permisos y que un permiso valga. Cuando usted tiene un permiso, que no tiene que estar a discutir después. Usted ya tiene el permiso suficiente y con eso puede desarrollar su obra. Yo creo que eso nos ayudaría bastante. Perfecto. Yo creo que son grandes aprendizajes que podemos extrapolar a nuestro país. Así que muchas gracias, Felipe, por esta entrevista. Un gusto haber conversado contigo. Encantado. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.